El Crams On the track Que onda muñeca, aquí está tu infierno Te lo hago en verano y también en invierno Se lo hago bien duro y no como pierna Escribiendo perverso de uno en cuaderno Te pongo en cuatro, te lo hago de lado Te hago bien lento, también depravado Huachate de loco que anda tumbado Te lo hago en la cama como un satanado Perverso y demente le agarro la nalga Me acerco volada y le subo la falda Dice que quiere un perverso demente Le digo al diablo mami no lo tiente Solo si quiere algo diferente Porque el infierno lo tengo ardiente Se va a meter con el loco maniaco El divino perverso mami se ovanaco Que solo ayer va a un lado el tabaco Mami solo acceda y disfruta el rato Si me calienta Horacio se encargo En esa nalgota de una me descargo De esta pistola le tiro el nardo Luego una pastilla eso si le encargo Dice que quiere un bandido que saque gemido Y esa nalgota son mi delirio pensando en tu pecho Quiero ser tu amigo por una noche Yo ser tu marido Te pongo en cuatro y te guacho el anillo Te topaste con el macho cabrillo A esta cabeza sacame el desvío Llegó tu maldando Huachate con volando El que la más triste viene acomodando Y lo del toro te lo vemos Mami ya no es tu loco demente Sécate el toque pone el ambiente Te bajo la tanga y ando caliente Esta propuesta indecente Mama su está rica Soy un depravado Te encanta sentir el dedito mojado Dispense soy un poco acelerado Ese totito me trae en culado Soy un loco demente maleante Ya que yo a ti ya quiero desnudarte Eres mi princesa Yo soy tu gánster en hacerte el amor Yo soy un master Por un lado el hilo Si no un mañacón Dándole sin condón Pisar temidos Quemando la mota Su luz en el cuarto Grande una gota Dándole duro en cuatro Con el efecto de la mota Se pone loca Encima de mi Le brincan las narcotas Solita la agarra De una a la boca Le mamo las tetas El momento es intenso Un poco de saliva Y una para adentro Le echazo en la cara Las tetas O el cuerpo Por un lado el hilo Sin un mañacón Dándole sin condón Pisar temidos Por un lado el hilo Sin un mañacón Dándole sin condón Pisar temidos